Un segmento de belleza, llegó el momento de todas estas bellezas que me acompañan especialmente este segmento que se llama Belleza y más con Luxania. Luxania, bienvenida nuevamente aquí a nuestra hora con Leti. Hola Leti, ¿qué tal? Hola, hola a todos, ¿cómo están en casa? Oye, ¿qué nos vas a presentar en esta ocasión? Vestuario, maquillaje, joyería, accesorios, a ver, dime, ¿qué nos estás presentando? Claro que sí. Les voy a mostrar un poquito de lo que traemos en esta temporada, igual como les vengo contando, temporada invierno, otoño, que viene siendo lo mismo, viene siendo lo mismo, que viene siendo ojos acentuados, labios marcados, lo vamos a hablar, vamos a empezar con lo que viene siendo el maquillaje en este caso. Ojos acentuados, labios marcados, fuertes, venimos para el mes patrio, en este caso, ¿qué estamos haciendo? Las latinas, pues lucimos los colores, vaya, ¿verdad? En este caso tenemos los ojos fuertes, tenemos delineados que vienen siendo asimétricos, recuerden que son primos, no son hermanos, no son twins, no pasa nada, ¿ok? Es algo muy importante. Clientas reales, pieles reales. En cuestiones de ropa... Pasa por acá, mi amor. Pasa aquí hacia atrás, por favor. Aquí, ok. En cuestiones de ropa, les traemos el closet de las niñas. Es algo normal del closet de ellas, nada más los accesorios de ropa son de Claudia's Boutique, que viene siendo algo súper cómodo, súper fácil, nuestros cintos bordados, viene siendo, digamos, a las niñas no les gustan los vestidos, no les gustan las flores, ellas quieren verse bien. A mí no me gusta ponerme esa ropa mexicana así, pero me encanta el color así. Entonces, me voy a poner el accesorio, me voy a poner el rebozo, me voy a poner el cinto. A Claudia la pueden encontrar en San Filiplaza, sábados y domingos. Así es, y bueno, pues hablando del mes patrio, recuerden nuestras fiestas patrias allí en San Filiplaza. Sí, ahí vas a estar. Y ahí vas a estar vendiendo tus productos, tu maquillaje, qué es lo que vas a estar ahí en tu mesa de exhibidor. Pues les vamos a tener todo lo que viene siendo estas sombras, sombras líquidas, todos los brillos que tenemos en sombra, que siguen siendo tendencia, glam 80 y 90, delineadores de colores, labiales, cremosos, humectantes, labios húmedos. Labios humectados, vitamina E, jojoba y también va a estar conmigo Alma de Almas Jewelry, que es de Tierra Santa. Son todos estas, miren, aquí los pueden ver. Los accesorios, preciosos, preciosos.